Bueno, la noticia es, un pilarense ganó el loto, el loto tradicional el miércoles pasado. El miércoles pasado jugó como cualquier día y se ganó ¿cuánta plata? Como todos los días y ganó un millón de pesos. Un millón de pesos, algo muy difícil de conseguir seguramente, ¿no? La verdad que se requiere bastante de suerte, más que nada, pero bueno, a veces toca y en este caso le tocó a un cliente de la agencia. Para esta agencia es una de las primeras veces que ganan algo tan grande, ¿no? Es la primera vez que se paga un premio tan grande, de esa cantidad de dinero. Se han pagado premios grandes de Quiniela, Quiniela Plus, pero un juego poseado es la primera vez que sucede. Y con contactos en Pilar también, tampoco hay mucha agencia que hayan ganado de este monto, ¿no? Y por lo menos en los últimos años, desde que yo estoy en el rubro, no conozco ninguna. En los últimos 3 o 4 años no tengo datos de que hayan ganado un pozo así. Así que, no, en los últimos años se ha dado, bueno, en esta agencia. Se esperó un tiempo, ¿no?, para dar la noticia. Se esperó un tiempo, sí, prudencial para dar la noticia. El cliente tardó un tiempo en venir también, se tomó su tiempo. Tuvimos contactos telefónicos. Bueno, yo ya sé, porque tuve otro contacto telefónico que hizo todos los trámites, que requiere la situación. Y bueno, recién ahora, bueno, lo informamos como para ya haber dejado pasar el tiempo. Y bueno, estar tranquilos y que está todo en orden y todos felices. ¿Recordás los números apostados? Esto seguramente la gente del otro lado debe estar anotando por las dudas que vuelven a salir. No los recuerdo, los tengo ahí anotados, dame un ratito que ahora te los paso. Los filmamos y damos a conocer los números y seguramente va a estar la gente. Entonces, ¿el pagador aquí en la Ruta 8? Ruta 8, Uriburu 343. Nosotros vemos la publicidad en el canal de ustedes, así que ya la gente la debe conocer. Bueno, y en cuanto al ganador, no se quiere dar la identidad, seguramente. No, yo tuve contacto telefónico con él, no lo vi realmente. ¿Qué trabaja? ¿Qué hace? No sé nada, no le pregunté, no sé nada. Él vino, mandó un tercero, probablemente para reservar la identidad, una cuestión de seguridad que me parece lógico. Yo tuve contactos telefónicos, no lo ubico telefónicamente, así que no sé quién es hasta el momento. Pero bueno, sé que es cliente de la agencia porque me lo dijo. Es lo mismo, feliz igual. Debe ser de la zona, con un millón de pesos algo muy grande para vivir. Y un millonario nuevo, así que ojalá que lo pueda disfrutar. Bueno, todos contentos, a nosotros también nos pone contentos, esa es la realidad. Y bueno, y él que lo pueda disfrutar en familia. Bueno, esperemos que esto motive también a la gente que venga a apostar acá al pagador. Ojalá, bueno, ya está claro que esta agencia da suerte, así que habría que aprovechar entonces.